Pura Rol las perronas, de esas que maneja mi carnal el Trapatoni TV Bien, suave, bien, 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 bien Trapatoni TV Todos con la mano arriba, a ver, todos los chavos con la mano arriba, señores Vamos Bien, eso Una rola, de las que le usa, Trapatoni TV Que, 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 suena Suena, 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 suena Hoy para que se ponga a bailar, todos los anillos pobres Suena, 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 que bonito, suena, que bonito Bien, 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 bien Sabroso Hoy se llama La Cumbia Donada Para mi carnal Suena, 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 suena Voy con esto, ya nos vamos Bien de sonido destroyer Suena, suena, suena Dile para los incorregibles de tu falda Suena, 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 suena que bonito Suena, que bonito Bien, 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 bien Eso, manos arriba Bien, 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 bien Saluditos, hoy para sonido fugitivo Yulibix, siempre con el mate de corazón Manos en el aire Dile para mi gente de Cerro Colorado Manos en el aire Yulibix, 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 yulib y separa la organización de Juanos del aire eh, eh, eh rico, rico, rico suena bien ¿Cómo dice? Porre incorregible en el cupanda Manos en el aire Manos en el aire ¡Qué bonita! ¡Roland! ¡Oye, qué bonito! ¡Al mío! Todos los pitumos Sonido Misionero Manos en el aire Suena Dicen 7 por 31 Hoy como los pocos locos No hay ninguno Para el roci El trompa Hoy el carpa Toda la estancia Hoy se mueve el corazón Manos en el aire Manos en el aire ¡Qué, qué, 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 qué! Para el oso Toda la familia Bluare Siempre de corazón ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vieron, bien, 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 bien! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vieron, bien, 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 qué bonito! ¡Vieron, bien, qué bonito! Hoy que bonito tema, en serio que nos chutamos Hoy con toda la banda